Todos los mujeres las con dos arriba Todos los mujeres las con dos arriba Los mujeres roncitos A la que acompañen A la que acompañen Que se les trame en la boda Que se les trame en la boda Manitos de leche activa Con el voto y vamos a decir contigo Cuando vengo no me fungo Cuando vengo no me fungo Hay un zorra para que vengo Hay un zorra para que vengo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.